Hola chavales nalgones, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar cómo conseguir las cajas de munición Lo único que tendríamos que ir es a una de estas dos ubicaciones que es acumulaciones airadas o setos sagrados Lo único que tendríamos que hacer es recoger unas 7 cajas de munición, podemos ir a un lugar o al otro Yo recomendaría hacerlo en refriga con algún compañero y que uno esté en una parte del mapa y el otro en la otra Y poder hacer las 7 cajas de munición de una sentada en menos de 2 minutos Así que bueno, este sería el tip para que sea muchísimo más fácil, espero que os haya servido si os sirve Me gustaría que me dices un like y si ponéis mi código de creador y me enviáis captura por alguna de mis redes sociales os regalaré algún cofrecillo de streamluts Así que nada chavales, nos vemos y hasta adiós